Avanzamos con otros temas. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió a la presidenta de facto de Bolivia, Janine Áñez, quien trató de desacreditar la colaboración médica ofrecida por la isla a ese país durante la presidencia de Evo Morales. En su cuenta en Twitter, el jefe de la diplomacia cubana calificó de vulgares mentiras de la golpista autoproclamada de Bolivia, quien en otra muestra de su servilismo a Estados Unidos arremetió contra el coopenio de colaboración bilateral de salud en un discurso en el que criticó la gestión de Morales. Rodríguez instó a Áñez a explicar al pueblo de ese país que tras el retorno a Cuba de los colaboradores como consecuencia de la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454.440 atenciones médicas.